Bienvenidos y bienvenidas a la semana 1 del módulo plan de equipamiento para implementar telesalud en establecimientos de salud. Identificación de las necesidades de salud. Este módulo va a tener tres objetivos específicos que vamos a trabajar. En primer lugar, identificar los niveles de servicio de salud que se pueden brindar a una población, conocer los elementos necesarios para elaboración de un plan multianormal de inversiones conocido como PMI e identificar las soluciones que se pueden plantear para reducir las actuales brechas de atención en salud en una población. Para esto tenemos que recordar nosotros la historia natural de la enfermedad y los niveles de servicios de salud que se pueden ofertar en cada uno de estos niveles. Para eso tenemos que recordar que existe un periodo prepatogénico, vale decir antes que empiece la enfermedad, y un periodo patogénico cuando ya empezó la enfermedad. Pues bien, en el periodo prepatogénico tenemos que implementar actividades de prevención primaria, vale decir actividades de promoción de la salud y de protección específica. En promoción de la salud a la cabeza tenemos las actividades de capacitación y en protección específica básicamente actividades de vacunas. En este segundo bloque que es en el periodo patogénico tenemos para poder nosotros trabajar lo que es el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato básicamente con todo lo que vendrían a ser los métodos de screening y con el tratamiento inmediato con un tratamiento efectivo una vez diagnosticada la patología. Tenemos también en prevención secundaria la limitación del daño. Obviamente mientras más rápido yo dé un tratamiento pues el daño va a ser menor. Y finalmente cuando ya la lesión o el daño esté instaurado tenemos las actividades de prevención terciaria. Es importante que recordemos la historia natural de la enfermedad y los distintos niveles de prevención porque casualmente si nosotros pensamos implementar actividades de telesalud pues estas actividades se van a poder implementar en cada uno de estos niveles los cuales vamos a ir desarrollando conforme avancemos este curso tan interesante. ¿Cómo se puede elaborar pues este famoso plan multinacional de inversiones en salud o también conocido como PMI? Lo hemos resumido de manera didáctica en siete pasos los cuales vamos a revisar en el transcurso de las siguientes diapositivas. El paso 1 determinado por la creación o análisis de estas famosas redes integradas de atención primaria de salud también conocido como RIAPS o en algunos casos también lo podemos conocer como ámbitos. Para esto tenemos que en primer lugar identificar qué establecimientos de salud hay en este ámbito y es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces habíamos hablado de que hay que determinar estos ámbitos. Estos son ámbitos o estas RIAPS o redes integradas de atención primaria de salud es un requisito básico para empezar a elaborar un plan de inversiones. ¿Por qué? Porque definitivamente me va a permitir identificar qué población y qué establecimientos son los que yo voy a tener que invertir, yo voy a tener que fortalecer para mejorar mi oferta de salud. De no contarse con estas redes integradas de atención primaria de salud o RIAPS se debe tener en cuenta que a nivel regional puede existir pues una población que ya ha sido definitivamente seleccionada o dividida en estos ámbitos y que obviamente pues la sumatoria de todos estos ámbitos tiene que ser igual a la población existente en una región determinada. ¿Eso qué me lleva a pensar? De que no debe haber pues en este análisis población que esté duplicada, vale decir, que aparezca en una región y en otra, sobre todo en poblaciones que están dispersas o poblaciones alejadas al centro de una región. O también puede ser que en un momento excluyamos de manera involuntaria alguna población. Vale decir, cuando determinamos un ámbito, este ámbito tiene que ser excluyente e inclusivo. No puede incluir población que no le pertenece ni tampoco debe de dejar de incluir a aquella población que sí le corresponde atender. ¿Qué más tenemos que hacer? Identificar establecimientos en el ámbito. Ya lo habíamos comentado. Para identificar estos establecimientos en el ámbito tenemos que tener en cuenta que es importantísimo señalar por los niveles de coordinación o los niveles de referencia y contrarreferencia que hay en estos ámbitos. Tenemos que conocer cómo está conformada o configurada la micro red o red sanitaria. Para esto es importante también que identifiquemos los tiempos, las distancias y los flujos que existen entre un establecimiento y otro. El paso número 2 está determinado por identificar la población adscrita a cada uno de estos establecimientos y de esa manera determinar la demanda efectiva. Vamos a explicar en qué consiste esto. Para determinar la población adscrita al establecimiento hay que considerar de preferencia la población oficial que está adscrita al establecimiento y esta información la manejan las direzas, la maneja el propio Ministerio de Salud, que como ya hemos dicho tiene que ser inclusiva y excluyente en cada establecimiento también. Para esto es importante tener en cuenta que la población hay que dividirla en grupos etarios, considerando el promedio de edad por región o usando datos estándares o datos de incidencia o datos de prevalencia de diversas patologías para de esa manera identificar cómo es el perfil epidemiológico de la población también. O sea, hay que dividirla por grupos etarios y hay que considerar qué patologías son más frecuentes en los niños, en los adultos, en los adultos mayores, en las gestantes. Porque si estamos pensando en proponer servicios de telesalud en función a cada grupo objetivo, tendremos que priorizar o determinar qué tipo de servicios vamos a brindar a nuestra población. Para esto tenemos que considerar también de que existen pues tres niveles de atención. Un nivel primario que debe atender al 80% de las necesidades, un nivel intermedio o secundario que atiende al 15% y finalmente un nivel de alta complejidad, vale decir el tercer nivel que debe atender al 5% de la población. Obviamente, para calcular pues la demanda de un primer nivel de atención, hay que incluir pues a la población que está adscrita a cada centro de salud, a cada posta médica y hay que determinar pues las necesidades que hay no solamente en los servicios médicos, porque a veces tendemos a medicalizar la necesidad, sino que también existen necesidades en otros servicios de salud no médicos, como por ejemplo servicios de nutrición, servicios de psicología, servicios de la propia enfermería. Entonces pues hay que tener en cuenta los servicios médicos y los servicios de los otros profesionales de la salud que son también importantes y que la telesalud los puede brindar. Finalmente hay que tener en cuenta que las necesidades de segundo y tercer nivel hay que proyectarlas y al final tener en cuenta de que estas enfermedades no se van a atender en un primer nivel, sino que van a ser derivadas a los hospitales de segundo y tercer nivel de la red sanitaria a la cual estamos interviniendo. Finalmente pues hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un programa, de un plan de inversiones, tenemos que pensar en el futuro. No invertimos para solucionar las cosas del presente, sino tenemos que tener proyección al futuro. Para proyectar al futuro, la cantidad de población que tenemos, hay que proyectarla usualmente a un horizonte, o sea, en un tiempo futuro proyectado a 15 años. Para eso nos va a ayudar bastante la tasa de crecimiento poblacional que hay en la región que estamos evaluando. Podemos usar también la tasa global de fecundidad para ir calculando y proyectándonos en cuántos nacimientos van a haber en el futuro. Y esta información la podemos obtener del INEI o del ENAO o también en algunas direzas manejan pues este ratios o criterios de programación. En el paso 3 tenemos que determinar las condiciones en las cuales está mi infraestructura para determinar la oferta optimizada. ¿Este análisis qué me va a permitir? Me va a permitir pues darme cuenta con qué recursos cuento y qué puedo brindar si es que optimizo los recursos que tengo y me va a permitir un dato muy importante. Claro que lo vamos a ver en el paso 4 que es determinar las brechas. Entonces esta evaluación de qué es lo que tengo en cuanto a infraestructura me va a permitir ir dilucidando a futuro qué servicios puedo brindar con telesalud, con telemedicina. Muy bien, entonces en este paso 3 para determinar las condiciones generales de infraestructura tengo que ver cómo están mis ambientes y el equipamiento con el que cuento para poder brindar los servicios de salud. Y en este ambiente, en esta infraestructura, en este equipamiento también tengo que ver pues en qué condiciones se encuentra. Porque no basta tenerlo, sino hay que ver en qué condiciones, si está operativo o no está operativo. Y esto al final a qué me va a llevar a optimizar mi oferta. ¿Y qué cosa es optimizar mi oferta? Es ver pues qué servicios, qué infraestructura, qué equipamiento cuenta con los recursos correctamente asignados para poder brindar el servicio cumpliendo los estándares que nos exige el Ministerio de Salud. Obviamente si yo voy a evaluar la oferta, por ejemplo, de consulta externa, tendría que usar, ¿no es cierto?, mi oferta optimizada con consulta externa. Si yo mido mi demanda, por ejemplo, en demanda de, qué sé yo, de intervenciones quirúrgicas, pues tendría que determinar mi oferta en intervenciones quirúrgicas para poder hacer el análisis de demanda versus oferta usando la misma, ¿no?, la misma unidad de medida. Ahora sí nos vamos al paso cuatro, que es determinar las brechas. ¿Qué cosa es la determinación de la brecha? Es determinar pues la diferencia que hay entre la necesidad que tiene la población y lo que yo le puedo ofrecer. Vale decir, la diferencia entre la oferta optimizada y la demanda efectiva. Esa diferencia, pues definitivamente es lo que llamamos brecha de atención, ¿ya? O la diferencia de lo que no puedo atender. ¿Y por qué es importante este dato? Es importante porque surge aquí, ¿no?, la telesalud como una alternativa para cerrar esta brecha. Planeamiento del listado de intervenciones. Cuando yo planeo mis intervenciones, tengo que considerar los tipos de intervención que el actual marco legal me permite implementar en el sector público. Claro, en el sector privado yo tengo mayor flexibilidad para poder implementar otros servicios. Hay que tener en cuenta, no toda mejora en mi establecimiento implica hacer un proyecto de inversión pública o hacer un plan multianual de inversiones. Porque muchas veces estamos hablando de pequeñas, ¿no?, adecuaciones o mini inversiones, por así decirlo, o adquisición, ¿no?, de contadas, este, equipamientos para poderlo implementar. Obviamente, si yo estoy en un ámbito muy alejado o de muy difícil inversión en infraestructura, me ayudaría bastante considerar la telemedicina o considerar también la presencia de oferta móvil, sobre todo en ámbitos rurales, en ámbitos alejados. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo estoy a cargo de una red de salud, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente priorizar, porque los recursos no me van a alcanzar para todos. Entonces tengo que empezar a pensar en que priorizaré aquellos establecimientos, aquellos lugares en los cuales existan más brechas, o sea, existan más necesidades insatisfechas y donde existan mayores distancias. Entonces hay que determinar en primer lugar la brecha que hay en el establecimiento para después determinar qué distancia hay entre el establecimiento y el hospital de referencia para poder brindar este servicio que no tengo y ponderar, pues, el factor brecha con el factor distancia para obtener, pues, una evaluación o puntaje final y de esa manera empezar a clasificar o empezar a hacer un ranking de mis necesidades. Obviamente, como les dije, esta priorización me llevará a que el establecimiento con más brecha y con mayor distancia a su hospital base, pues, será el proyecto o el establecimiento que tendré que empezar a priorizar. Finalmente, una vez que ya tengo mi ranking, tendré que empezar a elaborar esta propuesta de plan multinacional de inversiones. Este plan, obviamente, tiene que considerar que tenga, pues, viabilidad, que el establecimiento tenga todos sus documentos en reglas, vale decir, su saneamiento físico-legal, que cuente con servicios de luz, de agua, de interconexión. Si estoy pensando en telesalud, básico es de que yo tenga, pues, este acceso a sistemas informáticos, ¿no?, o mínimamente un sistema telefónico, porque si no lo cuento, pues, difícilmente voy a poder plantear una de estas alternativas. Hay que considerar la vulnerabilidad del terreno, si es que quiero construir infraestructura, o considerar también, pues, la viabilidad del ambiente físico donde pienso colocar los equipos de telesalud. Y, finalmente, pues, esta propuesta tiene que contar con el respaldo o la validación de las autoridades regionales para poderlo implementar. Para reducir estas brechas que hemos comentado, tenemos que tener en cuenta que podemos tener tres alternativas. Oírnos por oferta fija, la oferta tradicional, de tener un consultorio, de tener una sala de procedimientos, ¿no?, de tener una sala de imágenes. O irnos también por la opción de la oferta móvil, como ya les comenté, sobre todo si estoy en un ambiente rural, en el cual puedo tener, pues, mi servicio de salud itinerante. O, finalmente, esta estrategia moderna que, a propósito del COVID, nos ha permitido, pues, poner en valor cómo es la telemedicina, en el cual, ¿no?, yo puedo tener a mi cardiólogo, ¿no?, en un hospital y, vía, este, la telemedicina, pues, en mi posta de salud le puedo tomar un electrocardiograma y el cardiólogo, pues, puede leerme este electrocardiograma en tiempo real. Tenemos esa superventaja de poder acercar servicios especializados a la población que está a gran distancia. A continuación, un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo podemos aplicar este tema. Y vamos a comentarlo. En la provincia de Melgar, Puno, que cuenta con 67.000 habitantes, se desea llevar a cabo un proyecto para mejorar las prestaciones de salud en la población. En principio, ¿no?, el alcalde, o sea, la autoridad local, propone construir un hospital de tercer nivel, en la capital de la provincia, que es Ayaviri, con todas las especialidades a fin de garantizar una atención oportuna y eficiente a la población. ¿Será esto correcto? Si hablamos desde un punto de vista, pues, de que toda población tiene derecho a acceder a una atención tanto de primer nivel como una atención especializada, a priori, de repente, pudiésemos decir de que sí. Lamentablemente, pues, este tipo de iniciativas no tienen, pues, una sostenibilidad ni una viabilidad, ¿no?, porque imagínense, tener hospitales de tercer nivel en todas las provincias del Perú, ¿no?, sería, pues, este, financieramente poco sostenible y, además, no contaríamos con todos los recursos para ello. Entonces, aquí surge, pues, lo que he venido comentándoles, estrategias como la telesalud, en la cual, pues, podemos brindar los servicios de telesalud a la provincia de Melgar, donde pudiésemos brindar dermatología, ¿no?, cardiología, de repente nutrición también, de repente servicios especializados, inclusive la parte de las interconsultas especializadas de neurología, ¿no?, de algunas especialidades quirúrgicas también, que por vía teleconferencia se pueden absorber y se pueden orientar a los colegas que están en Ayaviri para que puedan atender a los pacientes sin necesidad de tener que construir infraestructuras altamente complejas. Entonces, pues, es muy importante, ¿no?, tener en cuenta de que la telesalud puede acercarme a muchos especialistas y muchas especialidades a la población a lo largo y ancho del país. Entonces, pues, aquí, solamente para reflexionar de que cuando queramos hacer una inversión, hoy en día tenemos que pensar no solamente en la parte de la infraestructura física, sino en la funcionalidad del servicio. Y aquí es donde la telesalud nos permite, poder, pues, sacar adelante una serie de proyectos, una serie de inversiones en salud que sean más beneficiosas para la población. Finalmente, aquí una pregunta, ¿no? ¿En qué tipos de prestaciones de salud, sea promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, usted considera que existe una mayor brecha oferta-demanda en nuestro país? Eso para que reflexionemos. Normalmente nosotros pensamos en brechas, centrándonos principalmente en la parte recuperativa, que es donde usualmente los trabajadores de la salud nos hemos formado y es donde más énfasis le ponemos, ¿no?, a nuestro ejercicio profesional. Sin embargo, déjeme decirle que la mayor brecha de prestaciones de salud se encuentran en los dos extremos, vale decir, en el eje de la promoción, o sea, la capacitación, la educación en salud, y en el otro extremo, la rehabilitación, vale decir, en la prevención primaria y en la prevención terciaria. En la prevención primaria, les reitero, ¿no?, déficit en educación sanitaria, en cultura de la salud. Ahí tenemos una gran brecha que cubrir y también tenemos una brecha importantísima en los temas de rehabilitación física. Entonces, pues, esos dos extremos es lo que más descuidado tenemos y donde más nos puede apoyar la telesalud, porque podemos brindar servicios de telesalud vía virtual y podemos hacer también servicios de rehabilitación por medios virtuales. Entonces, pues, esa tarea es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora que pensemos en qué recursos o qué necesidades pienso satisfacer con la telesalud. Finalmente, y para terminar esta breve exposición, a modo de cierre, pasamos a la siguiente diapositiva. Les debo comentar que es necesario considerar los servicios de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, vale decir, una atención integral e integrada. El segundo concepto que es importante que tengamos en cuenta es de que es importante considerar el análisis de una red de atención de salud, al momento que queramos identificar necesidades de salud en la población. Y finalmente, recordar que la telemedicina y la oferta móvil de servicios de salud son nuevas formas de reducir las actuales brechas existentes en la atención de servicios de salud en nuestro país. Muchas gracias por su atención.